¡Muchísimas gracias! Toda la gente que está un poquito más retirada, los invito a pasar a muchos lugares vacíos. Lugares que se pueden ocupar y con el cual se pueden deleitar de una mejor manera. Nosotros somos Amber, un placer estar aquí en este festival de la ciudad. Muchas gracias a todos los que hicieron esto posible. La siguiente canción se llama Laguna, espero que la disfruten. También formará parte de nuestro nuevo material. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludo a todos los que se vayan a divergir después del acercado y me voy a casa. Gracias. 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 Gracias.